Este actor colombiano tuvo un hijo con su empleada de servicios. Mucha gente que está alrededor de mi hijo, no vas a decir que es tu hijo, era el hijo de la empleada de servicios, le dije ¿qué pasa? Fui, pam, pam, le hice la prueba de ADN y le di el apellido. El colombiano Gregorio Pernilla ha dejado a todos boquiabiertos al revelar un secreto guardado bajo siete llaves durante décadas. Conquistó a una empleada doméstica y tuvo un hijo que ni él sabía que tenía. Pernilla, siendo una confesión impactante durante el programa La Casa de los Famosos. Mucha gente que está alrededor de mi hijo, no vas a decir que es tu hijo, era el hijo de la empleada de servicios, le dije ¿qué pasa? Fui, pam, pam, le hice la prueba de ADN y le di el apellido. Pernilla abrió las puertas de su vida privada para compartir una historia que ha dejado a muchos atónitos. A los ocho años yo comencé a preguntarle más por mi papá. Yo tengo 16 años, esa fue mi primera relación sexual que yo tuve. Gregorio tuvo un amorío prohibido con una empleada de servicio cuando apenas era un adolescente de 13 años y ella de 22, padre amado. La escandalosa confesión de Pernilla ha dejado al descubierto una relación clandestina que dio como fruto nada menos que a un hijo llamado Diego, a quien el actor conoció recién en 2019. Según relató el propio Pernilla, el rumor sobre la paternidad de Diego comenzó a circular y ante la incertidumbre decidió enfrentar la situación de frente. ¿Cómo se enteró? Les cuento que el actor reveló que Diego siempre mostraba curiosidad por saber quién era su padre y constantemente le pedía a su madre que le revelara la verdad. Después de tanta insistencia decidió darle una respuesta. Le propuso a Diego que buscara en Google el nombre de Gregorio Pernilla para conocer más sobre su padre. El joven siguió su consejo y descubrió que su progenitor era un exitoso actor muy reconocido en Colombia. Imagínense la sorpresa, tal como una película de Hollywood. A los 8 años yo comencé a preguntarle a mi mamá por mi papá. Era tanto la insistiera, la insistiera que un día pues ella estaba viendo la novela La hija del mariachi y me lo señaló, me dijo, él es su papá, ahí está su papá. La noticia le llegó a Gregorio quien movido por el deseo de confirmar la paternidad decidió realizar una prueba de ADN. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Una prueba de ADN que se demora no sé 4, 6, 8 o 10 días va a ser también pues un sufrimiento. Los resultados confirmaron su vínculo con Diego con un 99.99%. Y es que su parecido es tanto que sin la prueba ya es evidente que son padre e hijo. Nos hicimos una prueba de ADN en la cual salió 99.99.99% que era así. O sea, hubiera salido un 98. Entonces dice uno, de pronto hasta me retiro. Pero así fue. Y a pesar de la presión social y de aquellos que preferían mantenerlo en secreto, Pernia decidió reconocerlo como suyo y le dio su apellido. Desafiando el que dirán por haber tenido un hijo con la empleada de servicio. Lo más importante para él fue hacer lo correcto. Mucha gente que está alrededor de mi hijo. No vas a decir que es tu hijo. Era el hijo de la empleada de servicio. Le dije, ¿qué pasa? Fui, pam, pam, le hice la prueba de ADN y le di el apellido. El nombre de la antigua empleada es Ángela. Una mujer afrodescendiente bella en su época. Se sabe poco sobre su paradero actual y su relación con Pernia después de todos estos años. Diego tiene 32 años y una niña muy preciosa. Eso quiere decir que el actor ya es un abuelo joven con 53 años de edad. Con cinco hijos en total, el actor ha construido una familia diversa y llena de amor. Desde Luna del Mar, su hija mayor, hasta Valentino, el más pequeño de la familia. Cada uno de ellos lleva consigo el legado de su padre. ¡Gracias! ¡Gracias!